¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Espada VGC Loki y chicos, por fin vamos a elegir el starter. Antes de nada, hermanos, muchísimas gracias por el apoyo que recibió el primer episodio y el trailer. Por supuesto, los dos fueron súper apoyados entre vosotros y Samork, que me anunció en su Twitter dándome así un empujón bastante grande, que se lo agradezco infinito desde aquí, pues ha sido de los mejores primeros episodios apoyados del canal, básicamente. Hermanos, me pongo los cascos y vamos a ver qué starter habéis elegido. Aquí tenéis a Krooky, que ahora sí que está cambiado, como veis es marroncito y verde. Bueno, marrón es tipo rojizo, no sé, el tipo lucha, pero bueno, que no, que no, que Krooky ha recibido tres votos. O sea, tres malditos votos. Voy a darle a refrescar los resultados por si acaso. Vale, no ha cambiado nada. Hermanos, el ganador de esta votación ha sido el poderoso Sobel. Sí, hermanos, 21 votazos y yo quería a Scorbunny, ¿vale? Porque ya jugué con Sobel en Pokémon Escudo, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Sobel, el precioso Pokémon Agua Fantasma, ha sido vuestro elegido y lo cogemos, claro que sí. Ahí lo tenemos, grande Sobel. He jugado solo con Sobel en mi vida, la verdad es que estoy abonado a este Pokémon. ¿Quién es Pollumote? Obviamente. ¿Quién se lo va a llevar? Pues Pablete. Y diréis, ¿quién es Pablete? Pablo. Por ejemplo, el que ganó el torneo que hice en mi canal, básicamente. Hicimos un torneo de Pokémon Random y se llevó Pablo el premio de llevarse el mote del starter, básicamente. Ahí está, Pablete. ¿Qué pasa, hermano? Hoy se vienen capturas. Yo no digo nada, pero el capítulo de hoy promete de lo lindo. Así que has elegido a Sobel. Veo que tienes buen gusto. Gracias, Javix. En este caso, tenéis a Jotis, Corbunny. Bueno, habrá que verlo. ¡Prepárate para entrenar a saco porque pienso convertirme en el próximo, campeón! Habrá que ver si de verdad tienes a Scorbunny, que lo dudo. Por cierto, Scorbunny parece el mismo, ¿eh? Está como amarillento. ¿Lo veis que está amarillento? Pues no lo he hecho muy bien, la verdad. Tengo que cambiarlo. Como vuestros Pokémon, podéis motivaros mutuamente y competir para ver quién se hace más fuerte. Vale, aquí se viene el combate. ¡Mira, Grooke! ¡Mira mi Grooke precioso, tío! ¡Me gustaba mucho Grooke! Y pensaba que, claro, como no lo visteis, no lo pudisteis elegir, pero hubiera molado que Grooke lo hubierais elegido. La verdad, me hubiera molado porque, no sé, no lo he jugado nunca y me apetecía. Pero bueno, da igual, da igual, hermanos. Lo que sí que os digo es que estos Pokémon salen con la habilidad oculta, ¿vale? Todos ellos, tanto Grooke, como Sobel, como Scorbunny, los tres, creo, tienen la habilidad oculta 100% de probabilidad, ¿vale? En esta ROM. ¿Por qué? Porque así es más divertido, chavales. Todos los Pokémon tienen más probabilidad de tener la habilidad oculta y eso me mola. A ver, nos han curado, que ya ves tú, o sea, no hemos hecho absolutamente nada. Pero ahora se viene el combate contra Havix, que me apetece. Lo que no está escrito, hermanos. Let's go. A ver qué tiene, porque es todo random. Y creo que no es doble. Ya os digo que este primer combate no lo es, porque como que tiene la IA cambiada o algo así. Como que está programado algo y entonces no pude hacerlo doble, porque si lo hago doble, pues peta, ¿vale? El juego, así que no queremos eso. Y señor Havix, primer combate del juego que no cuenta, porque no tenemos ni Pokéballs ni nada. Hasta que ya sabéis que hasta que no hay Pokéballs no hay reto. A ver qué tienes. ¡Oh! Chihuitel, Chihuitel. Este es el futuro... ¿Cómo se llama la evolución? Ni me acuerdo, chaval. Un combate en toda regla. Ya verás qué dos Pokémon tengo. Verás tú. Verás tú. A ver, nivel 3, ¿vale? En principio fácil. Ah, vale. No es tipo Roca. Perdón, 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 perdón. Ya me había rayado. No es tipo Roca. Destructora Muerte. A ver cuánto le quitamos. ¡Pau! Bueno. Bueno, podría ser peor. Pistola de agua, ¿ok? Me quita nada, chaval. Me quita nada. Estoy deseando ver qué moveset tiene este Pokémon. ¿Qué aprendes? Y algo de tipo fantasma por las sombras, esas cosas. Me apetece verlo. Pistola de agua, ¡buah! Nos ha salido bien, ¿eh? Nos ha salido bien, tío. Tenía un Chihuitel. A ver cuál es el de detrás, que a lo mejor me saca un Dialga. No, Dialga no está. Pero un Pokémonazo y la liamos. Pistola de agua. Me quita un PS por cada turno. Destructor. Y Chihuitel. Hermano debilitado. Vale. Siguiente Pokémon. No voy a subir de nivel, ¿o sí? ¿O no? ¿O sí? ¿O puede ser? Puede que sí, ¿no? ¡No! No subió F en el chat. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Dímelo ya. No me hagas esperar más. Si flipé. Vale, pues cuidado, ¿eh? Cuidado, porque aunque es tipo fuego, me puede quemar, porque puede tener... ¿Cómo se llama? ¿Cuerpo Llama? No. ¿Sí? Creo que sí. A ver. Vale, no me quema. Constricción. ¡Uh! ¡Oh, mamá! Esto me va a quitar daño cada turno. Bueno, mientras no me mate antes que yo a él, estamos bien. ¡Uf! ¡Uf! Pues va a estar ahí, ¿eh? Va a estar ahí. Tengo ruñido, por si acaso. Que el ruñido no es mala. Poco a poco. ¡No! ¡Pant-! ¡Uh! ¡Pantalla de humo! ¡Pantalla de humo! Esto puede tocarnos las narices, ¿eh? Esto puede hacer el combate interminable, compañeros. Ahí lo llevamos. ¡Puf! Es que encima me va quitando cada turno, ¿eh? Esto va a ser dolor. ¡Bien! ¡No lo falla nuestro Sobel, Dios! ¡Nuestro Pablete! ¡Ascuas! ¡Te lo compro! ¡Joder! ¡Me quita tres PS, loco! ¡Pero cómo me quita tanto! ¿Pero estamos tontos? Vale, cuidado, ¿eh? Porque creo que me mata de otro... No lo sé. Puede que no, ¿eh? Destructor, va. Lo falla. Ya no es tan Dios, ¿eh? Pantalla de humo. ¡Uf! El Dios se le está escapando por los poros, ¿eh? A nuestro Sobel. ¡Qué guapo está, tío! Es azulito y grisáceo. Como un fantasma, tío. Me flipa, ¿eh? Vale. Creo que tengo pociones, ¿puede ser? ¡Uh! ¿Me renta gastar las pociones? Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a gastar una poción. Y si vemos... Si vemos que volvemos a estar en rojo y jodidos... Porque me ha hecho dos pantallas de humo y esto puede ser un problema. Si volvemos a estar jodidos... Eh... Tres pantallas de humo, perdón. Pues ya no uso más pociones. Ya prefiero perder. Porque las pociones son clave en este inicio. ¡No, no, no! ¡Bolsa no! ¡Bolsa no! ¿Cómo me gusta failear? Destructor. Destructor. Se flipé de hermano. ¡Uf! Va a estar... Va a estar... Va a estar... Va a estar complicated, ¿eh? Tres peces, tío. Y me quema. Va, hasta luego, chaval. ¡Hasta luego! Me quema con el Asquash. Destructor. Nada, nada, nada. No podemos ni acertar. Y encima le quitamos la mitad ahora mismo. Así que... F en el chat. F en el chat. Constricción. Y yo creo que ya en este turno entre la quemadura y la constricción propia... Morimos, ¿no? Puede ser. Puede ser. No ha podido ser. Hemos perdido contra Havix ya. Esto es mala... Esto es mala premonición, ¿eh? Esto es mala premonición, hermanos. Perder el primer combate contra Havix... Es caca de la vaca, ¿eh? No lo voy a negar. Havix... Espero que el resto de combates... Que sí que son del VGC, lo que... No me ganes. Mi hermano te hablaba de ese Pokémon, pero yo sigo siendo el más fuerte de los dos. Hombre, es que tienes dos, ¿sabes? Si yo tuviera dos, pues a lo mejor otro canto... Otro gallo cantaría o otro canto gallaría, como dice aquí el amigo Folagorro. Vale, ahora vienen capturas. Bueno, espérate. Espérate. ¡Espérate! ¿Qué viene ahora? No, 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 no. Decidlo vosotros. ¿Qué viene ahora? Zamacenta o Zacian, ¿no? En este caso es Zacian. Vais a flipar. Yo lo digo ahí. Yo lo dejo. A ver qué os parece el nuevo Zacian y el nuevo Zamacenta. Pero Zamacenta no lo vais a ver ahora. Desde luego. Vámonos. Vámonos, chavales. Era por aquí, ¿no? Ahí está. ¡Pum! Y eso ha sido el gulú. ¡Gulú! Que, por cierto, estoy deseando ver nuevas formas regionales. Además de Sobel, Skorboon y Grookey, que están de locos. Hay más. Hay muchas más. Bueno, no sé si decir muchas. Hay muchas. Pero no sé si muchísimas. Hay muchas, ¿vale? Madre mía, que me va la cabeza solo, ¿vale? Vamos para el bosque. ¿Oniria era esto? ¿Onirico? ¿Oniria? ¿Onirico? ¿Oniria? Estaba ahí. Estaba ahí en el metal. Ahí estaba. Hola. Aquí vamos a ver Pokémon. Ojo, eh. Que aquí hay, creo que, eventos de Pokémon. O sea, salen Pokémon como programados. Que a lo mejor no son random. Eso también te lo digo. No lo sé. Hello there. Se viene. Ahí está. Primer Pokémon del bosque. Oniria que no es Locke todavía, Bonsly. Pues hombre, menos mal. Ojo que, espérate, Bonsly. Bonsly mola, pero es que Sudogudo, lo habéis visto en el tráiler. Y la evolución está muy fresca, eh. Vamos a matarlo. Uf, no. No, no voy a matarlo. Paso. Paso porque voy a estar aquí 10 años y no es plan. Continuamos. Que el siguiente sea más fácil, por favor, de matar. Que quiero matarlo. A ver qué nos toca. Aquí hay Pokémon, venga. Let's go. Algo, algo, algo mejor. Oh. Oh. Forma regional. Seedot de Galar. Seedot de Galar, chicos. ¿Qué tipo será? ¿Qué tipo será? ¿Planta Agua? Porque es azul. No lo sé, tío. No lo sé. ¿Bicho? Igual es bicho. Ahí está ese placaje. No puedo... Si fuera fantasma, pues lo podríamos haber averiguado. Pero claro. Placaje en placaje. Ahí que va. Destructor. Bueno. Puede ser agua, eh. Puede ser planta agua perfectamente. Porque le cuadra, además. Como Ludicolo. Como su contraparte. Pero... Pero no lo sé. Este no lo sé. No lo tengo claro. Ya lo descubriremos. Porque seguro que nos enfrentaremos a él. O lo podremos capturar. No sé. Ya veremos. ¡Y! ¡No sube! ¿Por qué no sube, Sobel? Madre mía. Venga. Último encuentro. Ahora hay uno aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! De esto me acuerdo. Sí, Havix. Es Tamacenta. Último encuentro del Bosque Oniria. ¡Oh! ¡Meltan! ¡Ostras! ¡Qué guapo! No, no, no. Meltan no. Meltan. ¡Uf! No es una Pokéball. Es una Ocaso Ball, ¿no? Lo que tengo a Sobel. No sé. Puf. Poco eficaz. Paso, eh. Paso de Meltan, hermano. Puedo tardar 10 años. Además tiene mucha defensa Meltan. Bueno, Melmetal. No sé Meltan. Que por cierto, en este juego Meltan evoluciona a Melmetal. Es decir, si capturamos a Meltan podremos evolucionarle. ¿Vale? Cosa que en el juego original creo que no se puede. O sea, es absurdo. Si es su maldita evolución. O sea, es que... ¿Qué cojones? Pero bueno. Venga, let's go. Vamos a ver al Pokémon legendario de este juego. Me tenéis que decir a qué Pokémon o en qué Pokémon creéis que está basado el nuevo Zacian. Vamos allá. ¡Hola! Se viene. Se viene. Se viene. Se viene. ¡Uh! Ahí está. Zacian. ¿Pero qué? Oh yeah. Qué guapo está, chaval. Me flipa, tío. Me flipa con estos colores, tío. Menudo... Oh yeah. Venga, se admiten apuestas en los comentarios. ¿En qué Pokémon creéis que está basado Zacian? O en qué colores de qué Pokémon, ¿vale? Si lo adivináis, el que lo adivine se lleva el próximo mote, ¿vale? El primero que lo adivine, ¿vale? Porque podéis adivinarlo más de uno. Pero está basado en un Pokémon. Igual no lo adivina nadie y ahora no hay motes, ¿vale? No, no, sí, sí. Tengo aquí todos los motes preparados para ponerlos ahora cuando capturemos nuestro primer encuentro, chavales. A ver, Zacian. Esto es un poco rollo, ¿no? Porque va muy lento. Pero bueno, la vida es así. Hay que hacerlo. Zacian está generando su neblina. Que, por cierto, forma regional. No es Zacian de verdad. Tiene tipos nuevos, obviamente. Obviamente. Destructor. Ahí lo llevas. Muy fresco. Si adivináis de qué Pokémon está basado, os doy mote 100% en el siguiente episodio, ¿vale? O en el siguiente del siguiente. Porque no sé cuántos tengo grabados, ¿sabes? Ya no voy al día, seguramente. Así que... Id viendo. ¡No se ve nada! En lo que hay. Zacian nos ha... Nos ha hecho cachimba. El movimiento cachimba. Ha llenado esto. Cachimba, tío. ¿Qué cojones? Hola. ¿Qué pasó? Hemos muerto. Estamos en el más allá. En el más acá. Mírala. Mi personajillo. Está guapa, ¿eh? Está muy guapa mi personaje. Podría haberle cambiado la ropa. Es cierto. Pero me mola, sí. Javix. Eca. ¿Qué pasa, compañero? Algo me vas a comentar. Folagor. ¿Cómo te has apoyado para llegar hasta aquí? ¿Con lo malo que eres? Con lo malo que eres para jugar a Pokémon. Eres un fail. Vaya bonita forma de darme las gracias. Con lo preocupado que me teníais. Folagor está preocupado por mí. Por mí, chavales. Dentro de poco, Dual Lock con Fola. Oye, ¿por qué este Charizard no...? Ah, sí. Está modificado. Pero parece el de verdad. Porque el Charizard normal tiene la tripa... Como naranja, ¿no? Este está negra. Pero no sé. Es que se ve raro. Es que con esta luz se ve como diferente. La luz de este entorno, ¿vale? Oye, paso a la historia porque nos la sabemos todos, ¿no? Tampoco hace falta que la ande leyendo. Javix, crack, mastodonte, fiera. No me ganes más. Bastante con el primer combate, chavales. Bastante. No le digas a tu madre que te pira así. No te despides. Despídate, despídate, despídate. Vámonos. Vamos a Pueblo Yarda. Entramos en nuestra casita. ¡Mama! Por cierto, la madre me gustó como me quedó, ¿eh? Me quedó como así, como medio rubia, con el mono rosita. A mí me moló, tío. Me moló el aspecto. Ya me ha contado Folagor. Jo, esta se lleva con los youtubers, tío. Con los youtubers más famosos. ¡Ay, Sobel, cuida de mi hija! Y ya estaría. Vale. Pues con esto y un bizcocho a por nuestro primer Pokémon. ¿Tengo Pokéballs ya? No lo sé. ¿Quién me las da? ¿Tengo ya? ¡Oh! ¡Cinco Pokéballs! Y tengo algún objeto clave. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Pase armadura! ¡Pase armadura! Esto lo dije el otro día, chicos. Tenemos para poder hacer el DLC. Pero no sé cuándo lo deberíamos hacer. Porque se puede hacer en cualquier momento. Pero claro, molaría que ya estuviera avanzado el juego. Que tuviéramos un equipo con el que poder defendernos. Porque claro, no sé si va a ser rentable ir ahora. Es que no sé, ya veremos. Hola, señor Havix. Un pequeño paso para el entrenador. Pero un gran salto hacia el título de campeón. Chicos, antes de nada, ¿vale? ¿Cómo se captura en este juego? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En cada ruta, yo me voy a tapar los ojos. Vamos a entrar en la ruta a saco. Y vais a ver vosotros, primero, antes que yo, qué es lo que hay en la ruta. Entonces voy a coger aquí, tengo una mascarilla. Y la voy a usar de... Esto es lamentable, ¿vale? Pero la voy a usar de... Ahí está. De taparme. Pero me tengo que quitar los cascos. Porque si no, si no lo engancho en las orejas, ¿qué lo voy a enganchar? Digo, ¿qué? No he dicho nada. Vale. Me pongo la mascarilla. Y hacemos el primer encuentro de ruta de lo que me choque. ¿Vale? Ahora es cuando me voy hacia el pueblo. Me pierdo y no encuentro Pokémon. No. Y después, el segundo encuentro, porque son dos Pokémon por ruta, lo haremos del encuentro este que es aleatorio con la exclamación. ¿Sabéis cuál es, no? Pues ya estaría. Chicos, me tapo los ojos. Y hermanos... Aunque ahora no oigo nada, claro. Espérate. No puede ser esto. Tengo que ponerme los cascos. Vale, ya oigo algo. Ahora, vamos para allá. Creo que estoy... Aunque no... ¡Oh! ¡Oh! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Togepi! ¡Madre! ¡Togepi, loco! ¡Togekis! ¡Que Togekis es top tier de BVGC, hermano! ¡Ostras! Pues obviamente te lo compro. Eh... ¿Por qué? ¿Sí, no? Sí, directo. Bueno, me voy a quitar vida por si acaso. Venga, no le hagas crítico ni nada a eso, vel. Sobel, hermano. Cuento contigo. Destructor. Ahora veremos qué más podíamos haber capturado. Otro destructor. Combate de Metapods. Otro destructor. Ahí te lo llevas. Vamos para allá. Vamos para allá. Lo bueno es que yo no veo. Y vosotros sí. Vosotros vais a ver quién voy a capturar antes de... No sé, me parece gracioso. Eh... Por si acaso hago crítico, no me la quiero jugar. Vamos a tirar Pokébolsilla. ¿Por qué es un Togepi? Es como volver al huevo, ¿verdad, Togepi? Dime que sí. Uno. Dos. Tres. ¡Sí! Tenemos Togepi. Tenemos Togepi. Que no es versión regional porque no lo he hecho, pero es lo que hay. A ver. Mote. Mote para este Togepi, por supuestísimo. Que voy a subir de nivel. Ahí lo llevas. Aprende algo, hermano. Vale, sí. Te lo compro. Pistola de agua. Perfecto. Mote. Primer mote que se van a llevar este Togepi, por supuestísimo. Es para el señor... Un segundo. Nabo. Bueno, perdón, perdón. Para el señor Jesús Alfonso que le prometí un mote. Nabo. ¿Quiere que se llame Nabo? Pues Nabo. Pues ya está. La vida es así, pero Nabo con V, ¿eh? Reviviendo el motecito. Oye, Togepi, brutalític, ¿eh? Togepi, fichajazo. A ver qué más podía haber salido. ¿Budeu? Vale, pues Budeu. Pues Budeu mejor, ¿no? Budeu mejor, ¿no? ¡Oh! Impidim. No, 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 no. Bueno, este no vale, ¿vale? Este no es encuentro de ruta. Impidim regional. Este es el que... ¡Oh! ¡Qué guapardo! ¡Qué guapardo! Pues no has... Oh, podía haber sido este, tío. Una pena. Este no cuenta, ¿vale? Este no cuenta como segundo encuentro de ruta. Porque ha venido él a mí, no yo a él, ¿vale? Hay que coger de la exclamación, chavales. Poción que nos viene de low cost. A ver, ¿qué más? ¡Benipede! Vale, Benipede sin más, la verdad. Benipede me da exactamente igual. ¿Qué es eso? Antiparalizador, ¿vale? ¿Qué es esto? Un Sno... Oh, un Togepi, un Togepi. Vale. Pues venga, chicos. Vamos con el segundo encuentro de ruta. Que va a ser una exclamación. ¡Ahí está! ¡Primer Pokémon de ruta! ¡Lol! ¡Rals! Forma regional de rals. Me cago en San Pito Pato. ¡Está guapardo! ¡Está guapardo, chavales! Placaje. Destructor. Nivel 5, cuidado, ¿eh? Nivel 5, cuidado, ¿eh? Destructor, ahí lo llevas. ¿Qué me haces? Gruñido, vale, bien. Gruñido es bien. Gruñido es perfecto. Porque te quito menos. Así, menos probabilidad de matarte. Todo bien. Tengo pistola agua, pero paso, paso. Paso, no vaya a matarlo. Ahí va el destructor. Hasta naranjita, ¿eh? Uh, gruñido. Perfecto. Perfecto. ¡Chavales! ¡Chavales! ¡Un like por este rals! ¡Qué guapo! ¡Me cago en mí, San Pito Pato! Destructorazo. Ya está naranja. Perfecto. ¡Es tipo eléctrico! ¡No! ¡Madre que me mata! ¡Golpe crítico! ¡Madre que me mata, loco! Voy a cambiar. Voy a cambiar a Togepi. ¡Uy, no, no, no! No voy a cambiar, no voy a cambiar. ¡Tiene dicha! ¡Tiene dicha! ¡Perfecto! Aumenta la probabilidad de que los movimientos causen efectos secundarios. Nice. Nice. Vale, pues... Pokébal y captúrate. Pokébal y captúrate. No me jodas. Se tiene que capturar 100%, chicos. Vamos. Uno. Dos. Tres. No me asustes. ¡Vamos! Me la he jugado. Me la he jugado de locos, tú. De locos. Tenía que haber usado una poción, ¿eh? Pero bueno, me la he jugado. Es lo que hay. Rals. ¡Madre, Rals! Hermanos, mote para Rals, por supuesto. El mote de Rals se lo va a llevar Castillo. Bueno, Lexion. Lexion me pidió el mote Castillo. Pues aquí lo llevas. Lexion te llevas a Castillito, que es un Rals. Brutal. Vamos a ver qué tipo es. Añadido al equipo. Perfecto. Y vamos a ver más cosas, porque nuestro starter... Joder, ya llevamos 20 minutacos, tú. Qué canteo. Sobel. ¿Es tipo agua puro? Sí, este es tipo agua puro. Tiene manzana selecta. Ok. Francotirador. Habilidad oculta. ¿Lo veis? Perfecto. Mal en ataque. Bueno en defensa. No, al revés. Bueno en ataque. ¡Ah! Mal en defensa. Me he rayado. Es verdad. Esto es malo, pero bueno, no pasa nada. Nabo, que tiene dicha. Mal en ataque. Bueno en velocidad. Esto es genial. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Esta naturaleza. No me lo sé. La vida es... Miedosa. Ahí está. Y por último... ¡No! Bueno en ataque. Mal en ataque especial. Bueno, esto es interesante si queremos evolucionarlo a Gallade. Porque Gallade es físico. Pero claro, necesitamos la piedra alba, que no sé dónde se consigue realmente. Lo tendremos que mirar. ¿Tiene sincronía? ¿Había algo mejor que sincronía? Creo que no. No sé. La verdad. ¡Compañeros! Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Vaya dos capturazas, pero increíbles. Mañana capturaremos otras dos que espero que sean brutales. Y chicos, esto solo puede ir hacia arriba. Se vienen los combates dobles. Se viene... Eh... Sufridera. Se viene combate otra vez contra Javix dentro de poco. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Dejad un super like de compito y apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Espada VGC Loque. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!